A ver, siempre me gustó, pero desde que nació mi ahijada, era como todos los días fotos, porque bueno, desde que llegó es algo que me da un montón de alegría y me encantaban las fotos, y también desde, bueno, tenemos la coña en mi familia, que yo soy la tercera y soy la que menos fotos tiene de mis hermanos. Todo lo que veo, incluso en los estadios, cuando llego al partido, pues les mando una foto. Me quedan tres días de campeonato, solo quiero pensar en eso, centrarme en ese partido, y es verdad que este Mundial dio un paso adelante al fútbol femenino por toda la organización, la visualización que está teniendo, es increíble. También agradecer a todas esas jugadoras que lucharon tantos años atrás y tanto tiempo, y de una forma muy intensa para que hoy podamos vivir un Mundial así, porque sin ellas es verdad que esto no sería posible. Y al final es verdad que te da el gusanillo de ser al final del campeonato del mundo, pero tampoco nos tenemos que volver locas a hacer nada extraordinario. Sabemos lo que tenemos que hacer, hacer un poco lo de siempre, las rutinas y todo, que no cambie mucho y afrontarlo con la ilusión del partido, pero también sabiendo que no deja de ser un partido más. En el momento que te dicen que vas convocada pero que es en Australia, lo primero que se te pasa es que pena no compartirlo de cerca con tus personas más queridas, y que estén aquí es brutal. Ella lleva diciendo que se va a traer de cumpleaños la copa y ojalá se lo podamos dar, y que lo disfrutemos entre todas. El 20 de agosto es mi cumpleaños. El 20 de agosto es mi cumpleaños. ¡Necesito una copa del mundo! ¡Gracias!